Muy buena familia, otra vez aquí, muchísimas gracias, estoy muy contento de cómo evoluciona el canal y bueno, os voy a dejar otra de los grandes, cómoda, va a disfrutarla. Y si me cruzo de cara con ella, parece que se apaguen todas las estrellas. Un apagón, no sé qué tiene en la cara, se regorra hasta la mirada, no sé qué tiene en la boca, cuando me besa el alma me roza con el corazón que tiene en los ojos, cuando me miran me vuelvo loco. Por la tarde me voy a ir su sombra, me quito sombrero, lo que no quiero es que eso se ponga, entonces yo me vuelvo tranquilo, si le robo un beso de su boca, quizás te voy a interrumpir. Llevo el tiempo alrededor y la veo, que hace mucho tiempo que ya no la veo, no me importa nada, porque no quiero, quiero torear. Y si me encuentro con ganas de verla, dejo por los alambres que tiene la abeja, salto volando hasta tenerla cerca. Y si me cruzo de cara con ella, parece que se apaguen todas las estrellas. Un apagón, no sé qué tiene en la cara, que se me borra hasta la mirada. No sé qué tiene en la boca, cuando me besa el alma me roza con el corazón que tiene en los ojos, cuando me miran me vuelvo loco. Y por la tarde me voy a ir su sombra, me quito sombrero, lo que no quiero es que eso se ponga, entonces yo me vuelvo tranquilo, si le robo un beso de su boca, y si me encuentro con ganas de verla, si me encuentro con ganas de verla. Y si me encuentro con ganas de verla, trepo por los alambres que tiene la abeja, salto volando hasta tenerla cerca. Y si me encuentro con ganas de verla, parece que se apaguen todas las estrellas. Un apagón. ¡Olé! Es esto, pero... Es esto, pero... Gracias.